ULMAÑANAS Muchas gracias por hacerte este ratito José Luis Y bueno, hace muchos días que venimos con la polémica De la sesión extraordinaria más grande de tu mundo Como hemos bautizado aquí, más corta, perdón De esta polémica que se realizó De si se podía, si no se podía Si dejaron afuera algunos, si al final no entraron Estuvimos hablando con representantes de diferentes alas De nuestra junta departamental también Y nos quedaba poder conocer la voz de quien le toca Nada más y nada menos que estar ahí dirigiendo la sesión de la junta Así que vamos a ir de a poco Muy bien Cuando pasa una sesión extraordinaria ¿Qué es una sesión extraordinaria primero? Bueno, justamente, como lo dice el nombre Es extraordinaria, es una sesión que se convoca Solamente para un tema específico Como en este caso Todas las sesiones son ordinarias Las que hacemos los días martes Cuando tenemos algún tema extra Como en este caso concreto Se convoca a una sesión extraordinaria Y en este caso puntual ¿Cuál era la temática Por la que se dio esta sesión extraordinaria? Bueno, era dar respuesta Está el informe del Tribunal de Cuentas Que se vencían los plazos Tiene plazos constitucionales De la misma forma que teníamos plazo Cuando recibimos el informe del Tribunal Perdón, cuando recibimos el presupuesto quinquenal Del gobierno departamental Se entregó un día antes Después nosotros lo tuvimos que votar Y también teníamos plazo para llevarlo a Montevideo Fui yo personalmente a entregarlo al Tribunal de Cuentas Y bueno, faltaba el informe Que creo que teníamos 24, 48 horas para adelante A partir del día que nosotros hicimos la convocatoria Bien Cuando es una sesión extraordinaria ¿Cómo es el tema de los tiempos? Que fue como una gran polémica Y el tema del número ¿Con cuántas personas hay número? ¿Y con cuánto se inicia la sesión? Bueno, en primer lugar Obviamente que no sé Qué habrán dicho los entrevistados anteriormente Pero no puedo y no creer O no me pasa por la cabeza Que haya dicho algún edil Que no se cumplió con lo que dice el reglamento Eso es lo primero No creo No creo pensar Que alguien pueda decir Que nosotros violamos el reglamento Eso es lo primero ¿Por qué? Porque al ser una sesión extraordinaria Tienen una convocatoria a una hora puntual Que era a la hora 18 Más Voy a decir algo más A la hora 18 y un minuto y dos minutos Yo andaba en el pasillo de la Junta Y desde la parte donde se hacen los controles Se hace la convocatoria Cuando la sesión es ordinaria Hay tres convocatorias En el caso de la sesión de los martes Normales Hay tres convocatorias A las 19 19 menos 5 A las 19 Y 19 pasados unos minutos Son tres convocatorias Como aviso para que En el caso de la sesión Esta puntual Extraordinaria A la hora 18 Se hizo Y el funcionario dice Único llamado Más Yo estaba en el pasillo Y no me había dado cuenta Y me avisan Mira que se hizo el llamado Entré rápidamente Tomé la mesa Tomé el micrófono Se precisan para sesionar 16 16 ediles Habían 19 en sala Además estaban todos los partidos representados Que eso no tiene nada que ver Si hay 19 No importa Si hay 16 Pueden ser de un lado o de otro Eso no es lo que importa Pero habían 19 Habilitamos la sesión El coordinador de la bancada Del partido nacional Porque era un tema solo Me dice Señor presidente Ponga en consideración El informe Del tribunal de cuenta Para que se Se Acepten las observaciones Señores ediles Está en consideración El informe del tribunal de cuenta Lo que esté por la afirmativa Para Aceptar Las observaciones Del tribunal de cuenta Sirva a sindicarlo Esa es mi función Los señores ediles Levantan la mano Los 16 del partido nacional Uno del partido colorado Y uno del frente amplio Luego El mismo edil Sanguinetti Me propone Trámite urgente Señores ediles Los que estén por la afirmativa Para el trámite urgente Sirva a sindicarlo Se votó El presidente terminó la sesión Eso fue todo Si hubo gente que quedó Haciendo la siesta En el pasillo Bueno No es mi responsabilidad Es una gran Inresponsabilidad De los que no estaban En la hora Que había que tratarlo Y se dijeron muchas cosas Si es verdad Pero nosotros Como te lo estoy contando Actuamos Como lo dice El reglamento De la junta departamental Si otros quedaron Haciendo la siesta Bueno Es problema de los demás Más Algunos me fue a increpar Después de decir Si pero un edil De la oposición Te pidió la palabra No Nunca me pidió la palabra Y por suerte Y para tranquilidad mía Y en este caso De ustedes Y de todos los oyentes Está el video De la junta departamental Cuando Se duermen De tal forma Que los dos ediles Del frente amplio Que uno de ellos Vota A favor Ninguno Pidió la palabra Entonces ¿Qué iba a seguir haciendo? ¿Le iba a ofrecer? ¿Hablar? No lo puedo hacer Me tienen que pedir la palabra Como lo piden Cualquier edil Y eso fue todo Duró Cuatro minutos Cuando algunos ediles Que estaban reunidos Con el ex intendente En reuniones Entraron a la sala Ya la sesión había terminado Mire más Tan sorpresiva Y tan rápida fue Que llegó El secretario general De la intendencia Llegaron varias autoridades Y no entendían nada Que había pasado Y yo nada Ya terminó la sesión Ya votamos Se votó el trámite urgente La primera votación Del informe Del tribunal de cuentas Salió con 18 votos En 19 O sea que votaron Los 16 Votamos Los 16 Ediles oficialistas Y votaron Dos de la oposición Uno del Partido Colorado Y uno del Frente Amplio En la segunda votación Del trámite urgente Sale con los votos De los 16 Ediles Del Partido Nacional Y con el voto Del Partido Colorado José Luis Y ahí una consulta Porque a veces Se generaban Algunos debates Con el tema Del tiempo de espera De una sesión común A una sesión extraordinaria ¿Tienen diferentes tiempos De espera Para Para que lleguen Les ediles? Fue lo que te dije Al principio Fue lo que te dije Al principio La sesión extraordinaria Es puntual Es una Y hay un solo llamado Ah bien bien Es un solo llamado Pero no es que hay Un tiempo de espera La sesión es extraordinaria La normal de los martes Si ustedes la siguen En algún momento Se van a dar cuenta Que el funcionario Convoca tres veces Y la sesión Comienza Pasado El último Llamado Que se dice Señores ediles Último llamado a sala Está todo grabado Está grabado Entonces acá Lo que hubo Fue una distraición No se dieron cuenta Estaban en otra O por ahí O por ahí Sabiendo que El gobierno Lo que quería Era aceptar Las observaciones Del tribunal de cuenta Porque hay estrategias Y por ahí No las dicen Dijimos Para qué vamos a entrar Qué vamos a cuestionar Si el gobierno El tribunal De cuenta Le dice Que Les hincha Un poquito De la oreja Porque hay un error Como pasa normalmente Y los ediles Oficialistas Están dispuestos A decirle al tribunal De cuenta Sí señor Ustedes tenían razón Y nosotros Vamos a aceptar Las observaciones De todas formas Igual tiene mayoría Por supuesto Igual si hubieran entrado Igual Se hubiera Sí Iba a salir igual Claro Iba a salir igual Lo que La verdad que Lo que se trató De cuestionar Fue la actuación Del presidente A mí personalmente Y la verdad que Se equivocaron Porque erraron el camino Porque yo actué Lo que dice el reglamento Pero además Teniendo El frente amplio Dos ediles Estaban en sala O sea que hubieron Dos que estaban conscientes Que había que entrar a sala Los otros doce Estaban pescando en el arroyo Y bueno Nada Si uno de ellos Hubiera pedido la palabra Hubiera hablado Me pido un cuanto intermedio Yo qué sé Todos los mecanismos Que la junta departamental tiene Nadie me pide la palabra El único que me la pide Es el coordinador de la banca Del partido nacional Que me solicita Que se apruebe el informe Señores Sediles Está a consideración El informe Sirva a indicarlo Pum Se levantó la mano Levantaron Los 16 sediles oficialistas Vota el del partido colorado Y vota en el del frente amplio Se terminó el tema Proclamo la votación 18 en 19 Y ahí En forma inmediata El coordinador de la banca Del partido nacional Me pide trámite urgente Se pone a consideración Y sale por 17 votos En 19 No hay más nada Para hablar Se toca un timbre Que es lo que finaliza La sesión Y José Luis ¿Por qué pensás Que se armó Tanta polémica Respecto a esto Luego de esa sesión? Y es muy fácil ¿Por qué no sabían Justificarlo de otra manera? No tuvieron la cara Para salirle a decir A la gente Que se quedaron pescando En el arroyo Esa es la verdad Esa es la verdad Porque no tienen nada Que decir más Uno me salió a acusar Como te dije recién Que me había pedido la palabra Y le mostré el video Y al otro día Me pedían disculpas El Ed Graña Que está acá Quien quiero mucho Y somos amigos Ese fue uno de los que me dijo Y me increpó Porque tengo las pruebas De que el Edil que estaba Te pidió la palabra Muéstremela querido amigo A la sesión siguiente Me pidió disculpas Y ojalá que lo pueda estar Escuchando a través A ver si no es verdad Lo que estoy diciendo Se equivocaron Entonces hubiera sido Más sencillo Que en vez de salir De cuestionar al presidente Que actúo correctamente Como lo he hecho Siempre Al reglamento Siempre lo he hecho así Siempre Hubiera sido más honesto Más transparencia Le hubiera dado Una imagen mejor A la junta Salir a decir La verdad muchachos Cuando vinieron acá ¿Saben qué? Nos dormimos Nos dormimos Sí Tantas veces ha pasado Me ha pasado a mí Llegar tarde a una sesión Pero no cuestionar Un mecanismo correcto Transparente Como se hizo En función de tratar De quedar bien ellos Tratando de desaparecer Con las manos Que lamentablemente No se puede Rafael El Edil de Partido Colorado Decía que faltó La viveza Hay herramientas Como para Pedir la palabra Para hacer Y como que Quedó ahí Faltó Y bueno Se salió a esta polémica De que no se había esperado Y bueno Ahora sabemos Y pasamos en limpio Para quienes están escuchando De que cuando es una sesión Extraordinaria Es en punto No hay Que decían Son 5 minutos Son 15 No hay Es en punto Y fin De hecho De hecho En las sesiones Deben comenzar Todas en horas Esa es la verdad Esto no es una cosa Que va a la hora que quiere Tiene que haber un orden Y nosotros Hemos tratado De llevarlo a cabo A partir de lo que dice El reglamento Y bueno Lo que te di Y lo que decía de León Seguramente es eso Y bueno Yo no les puedo estar diciendo Muchachos ¿Quieren hablar? A ver No No me pertenece a mí Tienen que darse cuenta de ello Entonces Nada Con la tranquilidad De llegar a mi casa Poner la cabeza en la almohada Y dormir sumamente tranquilo La satisfacción De que se aprobó El presupuesto quinquenal Que esa es la gran herramienta Que precisa cualquier gobierno Como lo he dicho siempre En mi caso De que me tocó Me ha tocado Mucho más ser oficialista Ser, perdón Oposición que oficialista Yo he votado Siempre He sido uno Casi que el único Que he votado Todos los presupuestos De todos los gobiernos Porque entiendo Que el presupuesto Es la herramienta Que necesita Ese gobierno Que la gente Democráticamente eligió Y que si yo soy parte de él Después lo puedo cuestionar No puedo salir a cuestionar Un presupuesto Si no lo ayudé Cuando el gobierno Lo puso en marcha Más allá que pertenezca A otro partido Yo voté El presupuesto quinquenal De Aníbal Pereira Voté los dos de Chocobarrio Voté uno de Autopuñales En su momento Por supuesto El de Irineva En aquel momento Yo los he votado todos Porque soy un gran defensor Del presupuesto quinquenal La gente eligió Ese proyecto Que los partidos Los plasman En el presupuesto quinquenal Lo cumplirán o no Eso es el agua Otro costal Pero es la herramienta Entonces yo creo Que los presupuestos Se aprueban Que además En este caso puntual El Frente Amplio Aprobó Y apoyó Más del 85% De los 161 artículos Que además Es un presupuesto histórico Y eso me gustaría Detenerme un minuto Para contarles El presupuesto De barrios Tenía 131 artículos El de Aníbal Pereira Lo achicaron Lo apretaron Y quedó con menos De 40 artículos De las cuales Vinieron 25 observados Y no aceptaron Las observaciones Eso quiere decir Que eligieron al tribunal Nosotros vamos a seguir Este camino El cual estamos pensando Que es válido Que también es válido También es una herramienta También es una herramienta Tú la puedes aceptar O no Ahora Mide a todos Con la misma vara Porque si cuando a ti El tribunal de cuentas Te observa Y tú dices El tribunal está equivocado Tú no puedes cuestionar A otro gobierno Cuando el tribunal También le hace Las mismas objeciones Y se va a decir Ah pero tal cosa Te la observó El tribunal de cuentas Porque además Hay observaciones Que son mínimas Yo te voy a poner un ejemplo Este gobierno Hace pocos días Llegó una observación Que nos reíamos Por 900 pesos Por un gasto Que hubo de 900 pesos Porque hubo que hacer Una transposición de fondo La junta departamental Varias veces Tiene observaciones Que son observaciones Que tú Las levantas ¿Está? Las aceptas ¿O no? Esos son los mecanismos Entonces ¿Qué es lo distinto? Bueno Que acá hubo un presupuesto Que fue mucho más trabajado Que hubo una participación Mucho más amplia De todas las direcciones De la intendencia Por eso es un presupuesto De 160 artículos Y creo que para mí Lo que molesta hoy A la oposición Que si antes Teníamos un presupuesto De menos de 40 artículos Con 25 observaciones Que hoy venga un presupuesto Con 161 artículos Específicamente Con 4 observaciones Dice a la pucha Acá hay algo Que está bien hecho Y bueno Y como la verdad Que desde que asumió El partido nacional Hoy La oposición No ha dado tregua No ha dado tregua Siempre tratando De pegar Absolutamente Por todos lados Que yo creo Me parece muy mezquino Todo eso que se está dando De pegar por todo Cuestionar todo Cuestionar todo No sé Usted recordará Por ejemplo Algo muy polémico Que se dijo En la fundación A ganar Cuando se Cuestionaba Porque el secretario general Era hermana De una técnica De la fundación A ganar Se cuestionó mucho Eso fue un debate Muy 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 grande Muy amplio Y tuvimos que Nos obligaron A ir a los antecedentes Porque hay que resistir archivos Y pudimos demostrar Con documentación Que en el gobierno pasado El intendente Con el propio secretario general Hoy diputado Tinaglini Que ese Que hace la denuncia Le firmaban Resoluciones directas Al cuñado Del intendente Pereira Para las casas carencias Lo mostramos Los tengo acá Vine con ellas Por las dudas Porque Ustedes me conocen poco Pero Yo soy muy duro En decir las cosas Pero siempre Lo hago respaldado En documentación Yo no salgo A cuestionar Por sí solo Entonces Esas cosas me parecen Muy mezquinas Resulta que está bien Cuando yo las hago Y resulta que Si tú las haces Yo te cuestiono Que está mal Yo creo que no hay que ser Tan hipócrita Y hay que mirar un poco Y hay que tratar de ayudar En un momento de pandemia Donde lo que necesitamos Es resolverle los problemas A la gente Así que Esa es la situación Que desde el día uno Hemos tenido Una cérrimo oposición Sin ayudar absolutamente En nada Y cuestionando Absolutamente Cada movimiento Que el gobierno hace Cuando recién tiene Apenas Ocho meses de gobierno Ahora José Luis Hay mucha gente Que está esperando Que un poco El gobierno de Rocha Actúe Como vos decís En esto de Bueno Ya no hay más excusas Porque ahora que sale El presupuesto Quinquenal Se debería empezar ¿Cuándo empezarían A accionarse Las obras Y todo lo que Lo que está dentro Del presupuesto ¿Cómo lo ves vos? Tu pregunta es muy buena Porque acá vamos a resistir Archivos Hasta ustedes mismos Cada temporada que viene Encontramos las movilizaciones De la gente Haciendo reclamos ¿O no? ¿Ustedes lo ven? Sí, sí, claro Con este gobierno hoy Con gobiernos anteriores O sea que acá No hay nada nuevo Bajo el sol Son instancias Que se dan Que no hay excusas Lo que voy a decir Pero se han dado Situaciones De temporales Saber que acá Se repara las calles Y te viene una lluvia Y no deja Hasta que no Se logren Asfaltar Ponerle asfalto A las calles Vamos a seguir Con este problema Pero lo que está pasando hoy No es nada nuevo Siempre hemos estado peleando En todos los gobiernos Que se le dé prioridad A los balnearios Siempre Y es verdad Y es verdad Y hay que ponerle Y hay que ponerle El cascabel al gato Y se terminaron Las excusas Y lo hemos hablado Con el intendente Y se empieza a accionar Rápidamente Yo escuchaba En ese comunicado Que Pereira hace ayer Diciendo que este gobierno No ha ejecutado Algo así Más de 30 cuadras En 7 meses Cuando antes Se hacían 200 cuadras Y yo me pregunto Y si esas cuadras Estaban hechas Y arregladas ¿Por qué están rotas? O porque no se hicieron O porque se gastó Mal plata Mal el dinero Pero además Cuando se hablan De 200 cuadras Y si tú te pones A sumar en 5 años ¿Tendríamos asfaltado Hasta el faro Cabo Santa María? Hasta la punta No me dan los números Cuando en un tweet El intendente Pereira Habla De 200 Que él le hacía 200 cuadras Cuando este gobierno Ha hecho 30 Porque en 5 años Súmele 200 cuadras No me dan las cuentas Y las calles Están deterioradas Está todo deshecho Y asumimos Nuestra cuota De responsabilidad De estos 8 meses De gobierno Ahora ¿Por qué llegamos A esta instancia? Porque no es punta El diablo solo La paloma También está mal Vayamos a Chuy A Las Cano A la barra La barra Tremendo Entonces Si todas esas cuadras Que dijo Pereira Eran hechas Las calles Tenían que estar En condiciones O no O vino algo Acá vino una turbonada Y destrozó todo Porque había otro gobierno Para que se hicieran No Es que estaba todo Hecho pedazo Esa es la verdad No había maquinaria Eso es verdad ¿Por qué no sale Pereira A decir que toda la maquinaria De la intendencia Estaba hecho pedazo Que nosotros planteamos Un fideicomiso de obra Justamente Para poder asistir De maquinaria A la junta local Perdón Al municipio de Castillos Una ayuda A La Paloma A Chuy Para tener alguna herramienta Alguna maquinaria vial Para Punta del Diablo Y nos dijeron que no Él más temprano hoy Comentaba algo De las maquinarias Que decía Bueno Que también un poco La gente que hace El servicio técnico De las maquinarias De las 12 personas Se redujo a 6 Y que bueno Que también Las máquinas Se pueden arreglar Digamos Como que Hay algo de las máquinas Que se podrían llegar a arreglar Para empezar a usarlas Con algo de esto Pero bueno Si también hay menos personal Bueno A veces no se sabe Desde quienes estamos escuchando O quienes somos vecinos De aquí de Punta del Diablo O de la zona Realmente porque se escuchan Las dos campanas Y a veces no se sabe bien Qué es lo que sucede ¿No? Bueno La verdad que Es interesante La verdad que Lo que tú acabas de decir Por primera vez Escucho hablar con honestidad El intendente Pereira Acaba de decir Que dejó las máquinas rotas Porque se pueden arreglar Es verdad Está todo deshecho Más Hay una compra de máquinas Que las compran por baratas Son chinas Y se rompieron antes De llegar a Rocha Y allá están Que se pueden ver En un cementerio de máquinas Es verdad lo que dijo Por primera vez La verdad que Lo felicito Fue honesto Dejó la maquinaria Hecha pedazo Es verdad Es verdad Y si se están arreglando No es verdad No es verdad Que el parque De mecánica Se haya reducido Hubo gente Que se jubiló Y si ahora Hijo un llamado Que se va a recuperar En sus lugares Porque una cosa Es que digan Lo sacaron Porque este no es Del palo Del gobierno Como pasó En el gobierno de Pereira Que había un banco Muy largo Como decíamos nosotros El banco de acusados Porque no pertenecían A la Frente Amplio Y no los mandaban A laburar Error garrafal Error garrafal El funcionario Tiene que trabajar Con el gobierno que sea Y quien dirige La intendencia Tiene que tener La responsabilidad De poner a trabajar A los funcionarios Que sea donde sea Y tú dices José Luis Que eso no sucede Ahora en este gobierno No Y no debería suceder Y sería el primero En cuestionarlo Porque yo Me debo a este partido Pero no tengo prendas Para cuestionar mañana Si algo no está bien Y lo van a saber por mí No soy Edil Del sector del intendente Soy Edil del partido nacional Pero para mí Las cosas se tienen que hacer bien Y me vas a escuchar Cuestionarlo Cuando lo tengo que cuestionar Porque no es cuestionar A los otros Cuando tú haces lo mismo Y a mí en esa no me lleva Acá hay que hacerlo distinto Y hay que hacerlo mejor O por lo menos igual Si no lo puedes hacer igual Lo tienes que hacer mejor Entonces La maquinaria De lo que estábamos hablando Está todo detonado Yo les invito un día Vamos a Rocha Vamos al parque allí A mostrarles ¿Cuántas maquinaria Se recuperaron? ¿Cuántas se recuperaron? ¿Se compraron un par de máquinas Que llegan ahora en estos días? No había nada No hay camiones ¿Ustedes saben que se armó Una planta de reciclaje? ¿Saben de eso? Sí, sí, sí Ahora, ¿saben que esa planta Planta, planta, perdón De reciclaje Era infuncional? Y que recién se va a poder hacer Poder a poner funcional A partir del presupuesto Quinquenal Porque hay que hacer Dos plantas más en el interior Porque hay que conseguir Un camión adecuado Para traslado de basura Que para el único Que sirvió Fue para inaugurarlo Un mes antes De la campaña electoral Hicimos una planta de reciclaje Pero que es infuncional Y que me lo desmientan Es infuncional Con mil sacrificios Se ha ido haciendo funcionar ¿Por qué? Porque se precisan Otras plantas Para ir reciclando Pero además se necesita Un camión Con una característica especial Para que la basura Llegue del interior A Rocha Tenemos una planta de reciclaje Y seguimos con los mismos Problemas que teníamos antes Sigue estando la basura En todo el interior Del departamento Con un costo altísimo Altísimo Pero bueno Ese elefante verde Que quedó allí rojo Hay que hacerlo funcionar Entonces ahora Este gobierno Tiene esa preocupación Con una inversión De más de un millón de dólares Para ponerla En funcionamiento Porque se puso En funcionamiento Para cortar la cinta Y eso no lo dicen Y nos tuvimos que hacer cargo Y es verdad Y está bueno Pero hubiera estado bueno Que se hubiera hecho completo No sacar la foto De aquel aparato gigantesco Que hay allí Donde está instalado en Rocha Sabiendo que el resto Era infuncional Entonces Esas cosas también Las hemos tenido que salir a decir Y bueno Pero todo va a comenzar Todo se va a ir haciendo Lo que yo le pido a la gente Un poco de Paciencia no Porque No hay por qué pedirle paciencia Y la gente tiene el derecho A exigir Yo suelo recordarles Que este gobierno Asumió el noviembre Y que este noviembre Va a ser un año Y que el presupuesto Que es la herramienta Donde están distribuidos Los recursos Para diferentes obras La planificación de obras Bueno Tiene que empezar a funcionar A partir de ahora Obviamente Que hemos tenido meses muy duros Otra cosa La pandemia ¿Sabes cuánto tiempo Tuve una intendencia cerrada Donde la mayoría de la gente No trabajaba? ¿Nos podemos olvidar de eso? El ex intendente Pereira Cuando reclama horas ¿No se acordó de eso? ¿No se acordó? Que se trabajaba en turnos Para recoger la basura Para obras Para cada área Entonces duele Esas cosas duelen En un momento Cuando el país Se caía de pedazos Por la pandemia Cuando Rocha Se caía de pedazos Por la pandemia Porque había que salir A pagar todos los incendios Legítimos Por reclamo de la gente Porque no tenía trabajo ¿Está? Y en vez de apoyar Y empujar No Era poner el palo En la rueda Una y otra vez Entonces esas cosas Realmente duelen Parecería que Nos olvidamos De que rochenses Somos todos Que la campaña política Pasó Y que la próxima Viene en el año 2024 José Luis Con respecto al presupuesto Y también otra De las polémicas Que ocurrió Con estas observaciones Fue Lo de los gastos Confidenciales Que la oposición Dice Nosotros nos quejamos De los gastos Confidenciales Nos dijeron que no Y al final Vinieron observados Tú que sos parte También de la Junta ¿Qué reflexión Te queda a ti El tema de los gastos Confidenciales? ¿Tú lo votaste? ¿Estabas de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué son? Ahora que viene observado ¿Qué pasa con eso? Si te arrepentiste Si no Las verdades a medias Terminan Haciéndose mentira Y yo te voy a decir Las cosas como son No estoy de acuerdo Con el gasto confidencial Simplemente Que en un paquete De De puntos Que envía La parte de horas Como es este Bueno A mí sale ahora El estudio de transporte No Bueno Ya me voy a acordar Y mandan una planificación Está incluido El gasto confidencial ¿Está? Pero que además Hace años que se viene Y le voy a poner Una chiquitita La Junta Departamental Lo tiene históricamente La Junta Departamental Va a tener un presupuesto Ahora del año 2010 No tenía En el año 2010 Gobierno frente a prista El gasto confidencial En la Junta Departamental Lo tenía Que supuestamente Tiene otro nombre ¿No? Que le llaman también Gastos de representatividad No Eso es otra cosa Ah porque también nos decían Que actúan un poco parecido No Eso es otra cosa El gasto de representación Es otra cosa Pero ¿Qué pasa? El intendente lo puso Porque le venía digitado Pero nunca tuvo Y de hecho No tenía dinero Lo puso sin dinero Creo que le pusieron Algo ínfimo En virtud De que Varias intendencias Lo pusieron En el presupuesto Y lo observaron Todas aceptaron sacarlo Por suerte Por suerte Por suerte Porque Me llama la atención Que se hable el de Rocha Y no se hable el de Montevideo Que también fue observado O no se hable El de Canelone Que también estaba Se dio algo general ¿No? Claro Pero claro que sí Porque No me sale La institución Que manda El cronograma El cronograma De obras Que debe estar incluido No es que lo ponga El intendente por gusto Y gana Se lo mandan Es un deber Que le mandan a hacer Que por suerte Ahora El tribunal lo observa Y todo el mundo O por lo menos Rocha lo va a sacar Rocha lo va a sacar Nos permite ahora Tener una herramienta Para sacarlo Esa es la realidad Así que nada Simplemente eso Pero que además No están descubriendo La pólvora Cuando se cuestiona Rocha Cuando su propio gobierno En otros departamentos Lo estaban incorporando A presupuesto Con Quenal Bueno y teniendo en cuenta También de que Te toca representar Varios lugares Dentro de nuestro departamento No solamente en la junta Sino también En el trabajo Con el Mides Que vienes realizando ¿Cómo ves La situación acá En Rocha Un departamento Con frontera Con todo lo que Nombraste la pandemia Nombramos las políticas Que se van a poder Empezar a ejecutar A partir de que venga El dinero Con todo esto ¿Qué falta? ¿Cómo ves vos O cómo viste vos El laburo que se hizo Desde el Mides Aquí en nuestro departamento Hasta ahora? Bueno en primer lugar Yo no puedo analizar Mi trabajo Sería la gente La que debe De evaluar Si hemos hecho Las cosas bien Regular o más o menos Lo que sí sé Es que Le hemos dado Una impronta distinta Que tenemos Nuestros equipos Desparramados En todo el departamento Que Mides Fue la única Institución pública Que estuvo abierta En pandemia Dando respuestas Que hemos aterrizado Todos los equipos En territorio Que las ayudas Han sido Miles A través De los diferentes Programas Que tiene nuestra institución Así podemos hablar De la canasta De Tu App Podemos hablar De la canasta física Podemos hablar De las tarjetas TUS Podemos hablar De otros beneficios Podemos hablar De las ayudas A monotributistas Ha sido Muy amplio Muy amplio Las ayudas Que el Ministerio De Desarrollo Social Ha dado Pero que además Pretende Seguir dando A partir Del año 2020 Del año 2022 Perdón Y con respecto A esto de las canastas ¿Hay alguna novedad De que Si se van a cortar ¿Cuándo? Si va a haber Algún otro tipo de apoyo ¿O cómo van a ser El relevamiento De las personas Respecto al paso De los meses? En primer lugar Este beneficio Le llega A aquellas personas Que no tienen Vínculo con BPS Más allá De que Este director Arriesgando un poco Ha hecho algunas Excepcionalidades En virtud de la pandemia Tenemos gente Que tienen Pensiones Que realmente Pagan la luz Y el agua Y un alquiler Y les quedan Dos mil pesos Tres Y eso lo vemos Todos los días Y a esa gente Que tiene vínculo Con BPS Nosotros la hemos Asistido igual La hemos asistido igual Entonces Creo que la asistencia Ha llegado Por diferentes Por diferentes Formatos No sabemos Hasta cuándo Sabemos que por suerte Y gracias a Dios La pandemia Se viene apagando Y es probable Probable Lo digo esto De una opinión personal Sin información cabal Que también de a poco El caso de las canastas Puede ir Disminuyendo Pero sinceramente No hay información De hecho Vengo de tener Este sábado Una reunión de directores A nivel nacional Con el señor Ministro Martín Lema El director Nacional Alejandro Sierra Una reunión muy buena Donde estuvimos hablando Y la verdad Que lo único Que escuchamos Es que se vienen Cosas muy importantes Del Mide Para el 2022 No escuchamos Sinceramente Y me vine muy feliz Nada de recortes Porque la verdad Que a este director No le gustan los recortes Entiendo Que esto es por la pandemia Pero bueno Mientras lo podamos Seguir aprovechando Para la ayuda De nuestros usuarios Bienvenido sea Y que también José Luis Hay mucha gente Que si bien La pandemia Está aflojando Hay mucha gente Que todavía No se ha podido Reinsertar A trabajar Y a poder Generar un recurso Como que hay ahí Un tema de reactivación Que evidentemente Cuesta No solo a nivel local Sino a nivel nacional Bueno Creo que ese es El argumento O el motivo Por el cual El ministro No ha tomado Otras medidas Teniendo claro eso Lo que tú acabas De plantear Es la realidad país Es la realidad país Y saben qué Y no es Vanidad Ni a por el estilo Capaz que Rocha Todavía no sea los peores Hablando con otros directores Tienen 100 personas 80, 90 100 personas en calle Rocha no los tiene Por algo es Por algo es Porque ha habido Un trabajo muy bueno Porque además Más allá de todo Hemos tratado De incentivar Algunas otras cosas Lo que hablamos Aquella de cuando vine El monotributo social Ha sido una herramienta Muy buena Para muchísimos Que con eso Dentro de De la situación Dentro de la pandemia Igual han podido A ver No les cambió la vida No Pero por lo menos Pudieron avanzar Que es lo que nosotros Pretendemos Y darle a que la gente Sea capaz De generar Su propio Su propio Sus propios Recursos económicos No es digno Que la persona Tenga que Depender De una canasta Duele Nos parte el corazón Que igual No se depende de eso Porque es muy poca Digamos Quizás no alcanza Para un mes De alimentación Una canasta Que ahora está En 1200 pesos Quizás no alcanza Pero es una Mínima ayuda Que bueno Por lo menos Es algo para Es un tema Permíteme discrepar contigo En lo que tú Hablas de mínima Sabes que hay gente Que para ellos Es muchísimo Si pero claro Que si que la ayuda Es mucha Pero quizás No llega a la alimentación Mensual A eso me refiero Coincidimos En que no es Lo necesario Porque además Siempre lo dijimos Esto es una ayuda Es una ayuda más A las que tienen Muchas madres Que además Cobre la asignación Familiar Que además Se le duplicó Es un adicional más Para muchísima gente Es una canasta La física por ejemplo Que viene balanceada Que tiene 15 kilos Pero muy pensada Por técnicos Con leche en polvo Con cocoa Con azúcar Con atún Con fideos Con aceite Con polenta Con harina En fin Con las cosas básicas Para tirar unos cuantos días Y hay mucha gente Que sobrellevó El invierno Con esas canastas Que obviamente no dan Pero si fue una gran ayuda Y que les costaría mucho Sobrellevar la situación Si esa canasta De 1200 pesos Del teléfono O la física No la tuvieran Que es lo distinto Que la física Que la Perdón La de la aplicación Te permite por ahí Comprar otros insumos Que la canasta Física no lo tiene Entonces la gente Tiene la posibilidad De optar Para que no le tengamos Que elegir nosotros Para decirlo de alguna manera De darle esa canasta física Con los alimentos Y la persona Puede optar A comprar lo que quiera Pero Yo creo que te puedo decir Que ha sido Una gran ayuda Y lo otro Que también hablábamos Sobre Sobre Plan invierno Y todo eso No sé si ustedes saben Que Por primera vez Rocha tiene un centro De contención Que lo abrimos En el CHUI Tiempo récord En tres semanas Con el apoyo Del gobierno departamental Hubiera sido imposible Hacerlo De otra manera No teníamos recursos Y logramos El apoyo del intendente Y hoy Tenemos A más de 30 personas Ahí Dando la respuesta A migrantes A gente En situación de calle Pero además Ahora Hemos tratado De respuestas A otras situaciones Que nos llevan Por otras situaciones También Le estamos dando cabida En el centro de contención Y eso ha sido Un gran logro Un gran objetivo Entonces Hemos trabajado En mi caso Que llevo Estoy desde el 27 De noviembre En la dirección Hemos puesto todo Todo de parte nuestra Para que La gente Pueda tener respuestas Y creo que eso Lo hemos logrado Por eso yo Cuando a ti nos preguntaba ¿Cuál es el balance? Creo que no lo va a ver Lo debo hacer yo Lo debe hacer la gente Que obviamente No alcanza No alcanza Pero hemos puesto mucho Para que la gente Tenga respuestas José Luis ¿Y cómo te llevas vos Con todos estos cargos Que tenés En contacto con la comunidad Y si te queda tiempo Y si te queda tiempo Para algo de tu vida? No lo mido a eso No lo mido Porque Yo como Cuando estuve acá ¿Se acuerdan que les contaba? Yo me quedé Con mi teléfono particular Lo único que hago Es cuando llego 10, 11 de la noche A mi casa Lo apago Y te sale un correo de voz Y dejo un teléfono De la oficina Que lo tengo yo Sobre mi mesa de luz Y ahí me llaman A las 1 de la mañana A las 2, a las 3 Me levanto Voy, resuelvo Y nada Lo hago con mucho amor Me gusta mucho lo que hago Debe ser uno de los cargos Más importantes Que Rocha tiene Me parece a mi Y bueno Y pongo todo de mi Para que La gente sepa Que acá hay un director Que tiene compromiso Con la sociedad Me podré equivocar Lo que si nunca voy a hacer Es darle la espalda a la gente A mi me escriben Los domingos Los sábados Los jueves Los lunes El día que tú quieras Es la hora que quieras Que menos piensa Que se le puede consultar Sobre algún tema Bueno Eso lo tengo yo Y siempre La gente va a encontrar Mi respuesta Siempre El día que yo no pueda hacer eso Seguramente tengo que dejar De estar ahí donde estoy Porque es mi vida Es lo que me gusta Tuve la suerte Porque a veces Cuando están estas oportunidades De representar Un partido político No es siempre Que te toca estar En un lugar Que te gusta Pero a mí Me encanta donde estoy Amo donde estoy Me gusta mucho El trabajo social Me siento muy Identificado Con la clase media Baja Bien baja Me siento muy Identificado Entonces amo lo que hago Y por lo tanto Doy todo de mí José Luis Pensaba Siempre pienso un poco Esto Y te escuchaba Antes cuando hablabas De la fundación A ganar Esta cuestión De Bueno El frente Se quejaba De algo Que hizo Ya Y a veces Y a veces pasa Que Se pierde Mucha energía Y muchas 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 horas Y mucho trabajo En Tirarse culpas Y que el frente Culpa al partido nacional O a la coalición Y que Y que la coalición Se defiende Con que el frente amplio Lo que hizo Y Y entonces como que Quedamos Entreverados Y La población Esperando A ver que pasa Digamos Como esta grieta Que se está sucediendo Que en definitiva Terminamos escuchando Discusiones de números Y esto Que vos hiciste Que vos No sé qué Papá Que mentira Que verdad ¿Cómo podemos hacer Para que eso se calme Digamos Para empezar Digo Obviamente Que es necesario Remarcar cosas Que se están haciendo mal O que creemos Que No son positivas O que Cambiar la forma No es bueno O sí No sé qué Obviamente Que hay discusiones Y puntos de vista Obviamente Por distintos partidos Pero Este 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 quiebre Que hay Que pareciera Que no hay diálogo Entre ustedes Los distintos partidos Y pareciera Que están todos En contra de todos Y en el medio Nosotros Mirando Y pidiendo por favor Que encaren ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cómo se puede salir de ahí? Bueno Primero que nada Agradezco Tu puntualización Porque es correcta Entonces Partimos de la base Que acá hay un gobierno Electo Democráticamente Lo que habría que hacer Para arrancar Y Susanar Lo que tú estás planteando Es avisarle Al Frente Amplio Que perdió Y que acá hay otro gobierno Electo Que ayude Eso es lo primero Porque nosotros Lo que hacemos Es salir a defendernos De acusaciones No salimos a acusarlo Porque nosotros Estamos para gobernar Entonces El Frente Amplio Tiene que entender Que perdió Y que debe ayudar Que estos no son Tiempos políticos Que los tiempos políticos Vendrán en el 2024 Si la oposición hoy Eso lo entiende Seguiría de alguna manera A mejorar Eso que te acabo de decir Porque mientras El Frente nos cuestiona Y nosotros respondemos Están los vecinos esperando Esa es la verdad Entonces creo que pasa por ahí Y esto que dice Por ejemplo Algunos representantes Del Frente Que este gobierno No tiene diálogo Que no Que si bien dice Que hay diálogo A la hora de Que las cosas sucedan Y sentarse a dialogar Y llegar a un acuerdo Como que Te dicen que no No es así ¿Vos qué pensás? Y lo que te dije Al principio El Frente tiene que asumir Que perdió Y ponerse a ayudar Porque el diálogo existe Pero si el diálogo Es fluido Después se anhelan a decir Que el diálogo fue fluido Pero que no se cumplió Con lo que se hizo en la reunión Si la reunión se hizo Sale así Sí, pero no estaba Juan Pedro Diego Siempre le van a encontrar La quinta pata del gato Esa es la verdad Diálogo existe Más Ustedes saben Capaz que no saben ¿Saben cuántas reuniones Ha tenido el intendente Alejo Umpierrez Con Aníbal Pereira Con Flavia Coelho ¿Saben cuántas? Infinidad Y han salido Acordando cosas Hasta la puerta De la intendencia Y pasaron la puerta Cruzaron la calle Y salieron a decir Otras cosas Por ejemplo Con el fideicomiso Por ejemplo ¿Sabes cuántas reuniones Tuvieron? Montones Entonces no me pueden Hablar de falta De diálogo Y si vamos A nivel nacional Creo que tenemos Un presidente histórico Que lo que más le gusta Es conversar Y el diálogo Entonces Acá lo que son Son excusas Y tienen que terminar Con las excusas Tenemos que terminar Todos Porque como tú Lo decías muy bien Y yo lo comparto La gente está esperando De los actores políticos Por eso es la descredibilidad Que hay en nosotros En los políticos Y asumo mi rol ¿Por qué? Porque nos detenemos En la chiquita Nos detenemos En mirar El árbol Que lo tenemos ahí Y no vemos Allá atrás Que tenemos el bosque Esa es la realidad Entonces a mí Me duele mucho Porque Para mí como blanco Y como wilsonista Que soy Yo siempre le tendí La mano al gobierno Frente Amplista Siempre Y no podrán decir Que desde mi lugar En la junta departamental Puse el paro en la rueda Después cuando tuvimos Que salir a debatir Sobre proyectos Y propuestas En obras Que se hicieron Nos hicieron Cuando vieron las elecciones Lo hicimos Pero antes Nos pusimos en la piel De la gente Que es la que está esperando De nosotros Lo mejor Pero acá encontramos Una oposición Cerrada Que no asumió Que perdió Un Aníbal Pereira Que fue derrotado Que no quiso ocupar Otros cargos Porque sabía Que ganaba la intendencia Y la perdió Entonces Él fundamentalmente Que es el gran responsable De esta oposición Que tenemos hoy Es el gran responsable Es el gran responsable ¿Ah? No acepta Que haya perdido Porque obviamente Que tiene una factura Que se la están cobrando Internamente Que a mí no me corresponde Pero es verdad Entonces lo que ha hecho ahora Es poner el palo en la rueda Desde el minuto uno Desde que asume este gobierno Parece que ahora Está todo mal Parece que El departamento Empezó a caminar A partir del 2005 Que acá hubo un parate En el 2020 Del 2005 para atrás Rocha no existía Parece que Punta al Diablo La Paloma Las Cano Todos los puntos del departamento Empezaron A existir A partir del Frente Amplio No es verdad Hubieron Otros gobiernos Que también hicieron mucho Por nuestro departamento Y como que parece Que todo está bien Lo que se hizo antes Y ahora está todo mal Y yo creo que no es así Yo siempre creo Que todos los gobiernos Queden hacerlo mejor Con su impronta Con su visión Porque yo no tengo Por qué pensar Igual que Aníbal Pereira Aníbal Pereira No tiene por qué pensar Igual que Alejo Piera Estoy de acuerdo con eso Ahora por favor Señores Dejen trabajar un poquito Dejen trabajar Dejen que se ponga En marcha el andamiaje Y después vayan anotando Hagan memoria Escriban en una libretita Anden con una libretita Como el Quiñaliano En el bolsillo ¿Viste? Que le dicen ¿Qué número salió antes ayer? Anoten Y en el 2024 23 Cuando arranquen las elecciones Empiecen a decir ¿Saben qué? Miren Nosotros Frente Amplistas Ayudamos al Partido Nacional A hacer un puente Que en Rocha No lo hicieron Por 15 años El Frente Amplio Que es el que une Un barrio muy importante Populoso Como el Barrio Hipódromo Y nosotros ahora Le dimos la herramienta Y no lo hicieron Cuestionen eso No se arreglaron las calles Cuestionenlo Se hizo Se tomó tanta gente Cuestionenlo Pero por favor Dejen trabajar Y por último José Luis Porque podemos estar Cuatro días encima No te gusta nada Para charlar Cuatro días Hoy estamos Con consigna de lunes Por el patrimonio En este mes del patrimonio ¿Qué considerás vos Con el conocimiento Y tu experiencia En nuestro departamento? ¿Cuál es el patrimonio Que tiene el departamento de Rocha? Si tuvieras que elegir Que es difícil elegir Una o dos cosas Que vos digas Esto es el patrimonio En nuestro departamento ¿Sabes qué? Por suerte Vivimos en un departamento Donde decimos Que tenemos todo Y es verdad Porque si hay un departamento Que tiene todo Rocha Lo que quieran Tenemos nosotros A veces No nos ha dado A todos los rochenses Lo que hablamos un poquito Retrotraeme un poquito En eso de Muchachos Vamos a mirar hacia adelante Y Rocha Y Rocha tiene patrimonios Fantásticos Pero me voy a tener En uno que pocos saben Que existe Y que yo lo amo Porque Es algo muy importante Para nuestro departamento Y va a empezar A tener una trascendencia Muy grande Y me refiero A la isla del padre De algo Que se recupera ahora Que va a tener los cuidados Y los invito Eso es un patrimonio Que tiene más de 500 hectáreas Que pertenecen A todos los rochenses Que no la teníamos Y que en este gobierno Se recuperó Para todos Un lugar maravilloso Encastrado En el río Cebollatí Con la laguna Merín Con 33 La valleja Algo fascinante Fascinante A los que nos gusta la pesca En mis vacaciones Yo siempre jorobaba Con muchos amigos Que venía a turismo Y se iban para Floripa Y yo les decía Yo también Y me decían Pero y cómo Y dice Vamos a Florianópolis Y nos encontramos todos Y a ti nunca te vemos No, digo Porque mi Floripa Está a 150 kilómetros acá Yo me voy Al río Cebollatí A pescar Un lugar maravilloso Del cual se los recomiendo Y participa del sorteo Así que si ganaste A avisamos en un ratito José Luis Muchísimas gracias Por venirte hasta acá Por tomarte estos minutos Y siempre estar a disposición Y también sabés Que los micrófonos Siempre abiertos No, la verdad que Gracias a ustedes Me siento como en casa Me siento muy cómodo Es un placer Estar con ustedes Saben que cuentan conmigo Y pudiendo Siempre voy a estar Me gusta más hablar Mirándonos a los ojos Me parece que Que sentimos mejor Esa comunicación Que esa llamada fría Por teléfono La verdad A mí no me gusta Y trato de De estar personalmente Así que nada Cuando ustedes entiendan Que puedo estar acá Suelo levantar el teléfono Con un par de días No es que me tire Crea ahora Que día tengo que agendar Lo que no me gusta Es ser incumplidor Entonces Cuenten conmigo Es un placer estar acá Ulmá Radio Comunitaria Punta del Diablo No es que no me gusta No es que no me gusta No es que no me gusta